Los Google Glass del Grupo Dutris compartieron en la celebración del Isidro Metapan en su título 10. Bajo la mirada de los futbolistas Miguel Mondragón, Derlin Romero y Cristian Sánchez, captamos imágenes exclusivas del recorrido y la llegada a la ciudad cementera. Los caleros vivieron con euforia el tricampeonato que les convierte en los reyes de los torneos cortos tras 7 años con 10 títulos. Informó para la prensagrafica.com Héctor Acosta